La destitución que considero que ha sido totalmente injusta e inconstitucional. De cualquier manera, esto no significa que en ningún caso una persona no pueda quedar privada de la libertad antes de que la sentencia quede firme. Tan constitucional es el derecho del principio de inocencia, como también la facultad que el Estado tiene de arrestar preventivamente a alguien. Pareciera que los delincuentes están en este registro y todo el mundo sabe que los delincuentes están afuera. ¡Suscríbete al canal!